Yo no he perdido la esperanza Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mía Yo seré tuyo algún día Yo no tengo que lograr Ecos de amor que ya te lo perdí Que no descansaré hasta que sea mía no más Pues tú me gustas y hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gusta mucho Me gusta mucho tú Tarde o temprano seré tuyo Y mía tú serás Me gusta mucho Me gusta mucho tú Tarde o temprano seré tuyo Y mía tú serás Y yo te gusto Me gusta mucho tú Tarde o temprano seré tuyo Y mía tú serás Y como me gusta chiquitita Y seguimos sin grito Que con este amor que ya te lo perdí Y que no descansaré hasta que sea mía no más Pues tú me gustas Pues tú me gustas y hace tiempo Mucho tiempo atrás Mucho tiempo atrás Me gusta mucho Me gusta mucho tú Tarde o temprano seré tuyo Y mía tú serás Me gusta mucho Tarde o temprano seré tuyo Y mía tú serás Tarde o temprano seré tuyo Y mía tú serás Y mía tú serás Tarde o temprano seré tuyo Tarde o temprano seré tuyo